Música Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos Vamos allá que ya voy con retraso De un episodio, de dos episodios Vamos a hacer los dos episodios del tirón Hoy vamos a continuar Vale, perfecto, a ver Vale, esto es la madera Los cuatro, los A ver, continuamos Lo que estábamos haciendo, que era La estructura esta, la misma construcción Ok, teníamos estos cuatro bloques Que eran Esto iba vacío, por aquí, vale Vale Entonces aquí, que el otro día Dije, hostia, no sé si lo estoy diciendo bien No lo estoy diciendo mal, son nueve bloques Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho, nueve O sea que va un bloque menos Bien De puta madre Hay que comerse Todo esto Lo peor de todo Es que me tengo que comer La parte esta de aquí Y se me va a caer todo para abajo De puta madre De puta madre Venga No voy a perder No voy a perder nada No voy a perder nada Nada ni nada Ahí va Vamos allá Venga, continuamos cogiendo A ver si ponemos un poquito por aquí Ahí está Vamos Colócate Colócate Vamos allá Es lo que dije Si nos pasamos Pues tendremos que recortar Lo que nos quedamos cortos Habrá que ponerlo a más Lo más fácil hubiera sido Ponerlo a más Sinceramente Pero No se ha dado caso Con lo cual Putada Máxima Bueno No me importa Poner eso así Esto así Vale La de piedra Que me habría ahorrado Tío Madre mía Fu Al carajo Bien 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 De puta madre Bueno Voy a intentar De aquí No sé si podré Ah, pues mira Sí No No Los cojas No los cojas Si Si no Los estoy cogiendo Tío Vale Este sí También También Vale 24 25 A tomar por culo Voy a intentar recuperar Todo lo que pueda Y si mira Si puedo conseguir Yo que sé Imagínate que hay 30 Y consigo 20 Voy ya Está bien Hala Está haciendo noche No me hace ni puta gracia Que sea de noche Porque quito todo lo antroche también Y ahora se va a ver No se va a ver Y van a empezar a aparecer monstruos ahí Y no tengo ganas Joder Tío Vaya porquería Vaya porquería Vamos a irnos a dormir Mejor Voy a irnos a sacar Ahora mismo a esto Y antes de que se haga más de noche Vamos a acostarnos Que no nos vaya a aparecer ningún monstruo ahí Porque como hagan respawn Pueden jodernos todos Vamos Corre Corre Caballito Corre por la carretera Métete en la cama ya Tu puta madre Hijo de puta Pero que haces ahí Hijo de la gran puta Pero como se puede ser tan cabronazo Tío Pero si está iluminado Es que no que no entiendo Está iluminado ¿Dónde cojones ha aparecido? ¿A dónde cojones? Eso ha sido Levántate Y creeper No levántate y cárdenas No, levántate y creeper Hijo de Esto habrá sido ahora, ¿no? Esto habrá sido Habrá sido de ahora, tío No me jodas Que esto estaba así Y no me da ni cuenta Claro que como No he podido grabarlo Con la mudanza Digo, a lo mejor Que me lo dejé yo así El otro día No lo sé Vamos Juraría que no Bueno, si eso de momento Hostia, pues me tengo que hacer Otra cama, tío No quería hacer que se hiciera de noche Toma, de noche Madre mía Suerte tenía Que me he levantado rápido Porque no sería la primera vez que muero así De esa manera, ¿eh? Me acuerdo de un episodio con el Darkie Que morimos así dos o tres veces Mira, tío, mira Si es que es para dar lo de hostias Hasta la saciedad Di más allá Mira, vamos a hacernos un par de picos Creo que tengo que hacer Vale Un y dos Vamos Pico aquí, pico aquí ¡Hala! Y acá Y acá Hay un otro cerca La madre que te parió A la araña de mierda ¿Pero dónde coño está, tío? Arque draw Hijo de puta Eso es lo que no quería, tío Hostial y romper la caña de azúcar Tito alquero A la persona ¿Pero qué cojones haces aquí? Dame esa pechera Dame esa pechera ¡Toma! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Dámela, hombre! Hijo de puta Robándome ¡Yo tengo la pechera! ¡Tengo la quebra! ¡Guebras! ¡Guebras! ¡Los pantalones, coño! ¡Guebas! ¡Ah, por culo! ¡Pantalones! ¡Oh, sí, señor, tío! ¡Sí, señor! ¡Muy buena esa, eh! Y un zombi full Full de esto, tío, eh Eso es raro de ver, eh Full de cota de maya ¡Qué cabrón! Zombito chetado Dormilla, anda Dormilla, dormilla Que me tienes contento ¡Contento me tienes! Vale, ya estamos oscuro ¡Hola! ¡Hijo de puta! Eso es trampa, tío Eso es trampa Eso no vale Eso es como la típica cosa, ¿no? Que te asomas por la mirilla Y ves una foto de una rubia Y que te cagas Y dices, joder, tío Digo, está la brolla del tirón Y luego resulta que es un maromo Con un rabo de dos metros Pues estoy igual Estoy igual, pero con un enano, coñón Dando por saco A ver cómo pica Si no tomas por culo, tío Ya tardas más que Vamos a tardar lo mismo A ver Vamos allá Va, 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 va Maldito sea La hora en que lo hice más ¿Qué he encontrado? Entre toda la mudanza del perdido y el perdido Tengo unos planillos yo Con las cosas que me gustan hacia mí Y que me vi sacando de la manga y todo eso Y no lo encontraba De allá justamente lo encontré Y digo, hostia De puta madre Justamente cuando me se empece Me dio por mirar en una libreta Y digo, hostia, está aquí Por tema de mudanza Por eso no he subido Ni el episodio anterior Ni el sábado Ni el miércoles este Porque tanto el sábado El sábado trabajé Todo el día entero Luego tuve cena de empresa Y el domingo fue todo el día Domingo de mudanza Las cosas son lo primero, lo primero Donde está el cagadero Como siempre digo De mudanza es lo primero que mandaba Y todos los ratos libres que he tenido Ha sido para la mudanza O sea que Las cosas hay que hacerlas en su debido tiempo Y cuando tiene tiempo se ha hecho Ya lo hago donde sea Y sin ningún problema O sea que Ya lo sabía él también Que estaba con la mudanza Y que no podía subirlo Ningún problema más Perfecto todo A continuar Hoy hago uno doble Y el sábado ya subiré El episodio normal Y así cogemos otra vez La carrera Me sale mal porque Coño Lo mejor es hacerlo bien Hecho De esta manera Pero bueno Falta de pan buenas o las tortas Se dice Vamos para arriba Ahora contaré Espera te voy a contar primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve La nueve Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sí Nueve Vale Periféxico Vamos colocando Y cago Yo que estaba haciendo aquí el canelo No puedo hacer incondiciones Vaya Y cuando le da la gana Joder Cuando le da la gana Los pone de bien Y cuando le da la gana Los pone super mal Vamos Cojones Hop 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 Pues está probando el minecraft De la ps4 Y te puedo asegurar Que me resulta Muy Muy complicado Claro a lo mejor Esto es porque estoy acostumbrado A jugar aquí en PC Y se me hace muy raro Jugarlo en play 4 No con los mandos Pero es que Me es muy complicado A la hora de moverme De encontrar los bichos Y todo Hostia Es mucho más fácil morir Porque es que yo tengo velocidad aquí Para hacer esto Pero con el mando También hay velocidad Pero ajusta luego bien Con el ratón Tengo yo la precisión Que yo quiero Pero también llevamos jugando mucho tiempo Sería cuestión de De ir jugando Pero joder Si que he notado Lentitud A la hora de hacer las cosas Es lo que digo Tendré que acostumbrarme Vale Vale Aquí también hay 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Vale Pues empezamos a Tirar todo ya Vale Y vale Ok Entonces de aquí Subimos 1, 2, 3, 4 De aquí Que sería 1, 2, 3, 4 Vale, sí 3 ahora Entonces son 3 2 3 4 ¿En serio? ¿En serio? Vaya Hop Vale Vale A ver si lo hacemos Vale Ahí va Perfecto No Ese ya no me gusta Tadad Venga Para mí Hola Vircomaníacos Hoy estamos haciendo Una mega construcción Fácil Sencilla Y para toda la familia El otro día Estoy viendo La versión moderna De Vircomanía La hacía una chica Y la verdad Que De una mierda De cuarto de baño Hice una maravilla La verdad Se ha dicho Y luego te ponen a hacerlo tú Y es como Las hamburguesas ¿Sabes? Las hamburguesas Que tú las ves En las recetas Bueno Más que las hamburguesas Las recetas Y todo eso ¿No? Que tú las ves Y dices Joder Que bueno Tiene que estar esto Y luego Lo que tú haces Difícil mucho De la realidad Planeada Digo las hamburguesas Porque es una cosa Que siempre intento Experimentar Siempre intento Hacerla diferente Para ver que tal Sale Hace poco La probé con aguacate Y estaba delicioso Le daba un sabor Increíble Me encantó Me cago San Pancracio Quita que me Vale 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 Venga Vamos 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 Si se escucha un poco Como hueco Es porque todavía No hay ni cortina La habitación Termina Todo eso De ese tiempo También Ya he tenido Un ratito De descanso Y me he dicho Me lo voy a grabar Un ratito Leí a su comentario De esa que hoy Intentaría grabarlo Digo así ya Lo dejo listo Casi Y ya está Joder Si es que siempre Pasa lo mismo Tío Vale 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 Me estoy dando Sin piedra Tío En serio Para luego Lo que queréis hacer No hace falta Esta piedra Pero a mi me vale Hacerlo con esta piedra No sé Vale Como todavía No hay Nada Aquí vamos A iluminar Todo Perfectamente Que no vaya a pesar A venir Ningún Gilipollas A tocar Los cojones Nunca mejor dicho Vale Ya estoy iluminado Todo Vamos a iluminar Un poquito por aquí Y ya está Carajo Ok Tenemos esto hecho Vamos a comer un poquito Ahora Ay Espérate que me estoy arrojando la palda Coño Vale Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a tirar Una escalera Lo que voy a hacer es así Esto es para subir Más que nada No es para otra cosa Y voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y en el de seis Vale De aquí A ver Aquí tiene que haber Seis Bloques Si no Está mal hecho Mierda Cuantazo me he dado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Todo otro cojones Tiene que estar centrado A ver Centrado Cajo en la puta Son Uno Y dos Cuatro Y seis Coño ya Toma por culo Toma por culo Vale Nuestro Seis Uno Tres Vale 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 Ok Pues Esto va así Aquí voy a dejar para pasar Tiene que haber Tres bloques De distancia Tres bloques De distancia A Seis Seis Cojones Lo tengo aquí puesto Y Vaya croquis Que tengo yo hecho aquí Tío Vaya croquis Vaya croquis Lo estoy flipando Vaya croquis Tío Vaya croquis Vaya croquis Si Si ya está Vale Y ahora aquí Dos Y tres Uno Dos Tres Vale Esto Bueno Ahora mismo No Necesito Para nada Lo quito así Vale Perfecto Ahora lo mismo Pero En aquella zona Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uno Dos Mierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cojones Tío A ver Uno Toma por culo Toma por culo Tontero Aquí Y aquí Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cuanto hay bloque aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Claro tío Son siete Es que yo también soy gilipollas Claro me estoy dando cuenta Tres Tres Vale A ver Tres Cuatro Y cinco Vale Vale Perfecto No me cuadra A mí esto Si si No me cuadra Pero es así Dejamos esto Para poder salir Y entrar Acaba de hacerlo Voy a hacerle de aquí Que se me va a dar mejor Y hago así Uno Y dos Me cago la Leche que te han dado Fuera Cuatro Seis Dos Tres Cuatro Y cinco Yo os digo Que no os voy a decir Ya lo veréis lo que es Lo dije desde un primer momento No lo veréis ¿A poco hay prisa? Uno ya no sabe lo que está haciendo Lo que sea más avispado Pero no me preocupa Uno, dos Vaya Chico Vale A ver Aquí va uno Dos Cuatro Y seis Estoy quedando con Los datos que voy dando yo Y si queréis Puedo hacer un planillo Pasar un planillo Mejor explicar Que el que tengo yo Porque macho Vaya pedazo de buja Allí no De iluminación Hay Un Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí va Ahí va Ahí va Hop, hop, hop Vale Ok Vale 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 Aquí Esto, esto Viene así ¿No? No, no, no Aquí no Vale Ejo esto abierto Así No sé por qué lo he dejado ahí Ese tonto perdía Esto no va aquí Esto va Ahora aquí Esto va aquí Ahora verás Por eso he dicho Que ahí no Ahí no va Vale Vale, venga Vale, perfecto Vamos a poner un torchito aquí Para que ilumine Y no nos salgan los bichos Entonces De aquí vamos a ir tirando Carriles para allí Vamos tirando carriles Va a ser como una estructura De dos plantas ¿Vale? Vale Venga, vamos 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 Está acá Está acá Está acá Por aquí Bien Bueno, da igual Eso lo hago después Tampoco me preocupa tanto Vamos a quitar cuatro bloques Y ya está Espero que me llegue No, no va a llegar No va a llegar No va a llegar Ni queriendo No llega ni queriendo Bueno Voy a terminar un poquito Por aquí Bueno Ya va teniendo otro color Esta estructura Ya va teniendo otro color Que eso es lo que me gusta Que vaya cogiendo Su colorcito Rico Hostia, ni calcao Ni calcao Quillo Ni calcao Ah, ahí va Muerto Pernet Ah, vale Que hay falta Digo, joder Ya me estoy guiñando Ya me estoy guiñando Bueno Vamos bien Hostia Que voy a poner aquí Así ya marco el centro Pues bueno Y se va acabando la estructura Una vez se acaba la estructura Ya diremos Para qué sirve Y cómo funciona Y la haremos funcionar Pero de momento Tiene muy buen color Demasiado Me gusta Me gusta que tenga tanto color Tiene tanto color Que lo pondría De más colores aún Vale, ok Vamos a mirar Si tengo más piedra Que en teoría Tengo más piedra ¿No? Deje haciéndose Hola ¿No hay más piedra? ¿Cómo no va a haber más piedra? Tengo aquí Cojones Y el viaje de carbón Que me traje Oh Bien Voy a dejar esto Así Y como son cuatro Le meto treinta y dos de cada Dos stacks Y al carajo Ya se van haciendo Vamos a darle Alimentar a vacas Corre Vamos a alimentarlas Que salgan vaquitas 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 Quiero vaquitas Vaquita Vaquita Quiero vaquitas Tu vaquita Fornica ya Que si no Otra te la quitará Y no quiero tríos Que no sale nada Solo fornicar Duramente Y sin nada Vale A ver cuántas son Hostia ¿Cuántas son? ¿Son Siete? Siete Catorce Por banda A dos de puertas Por banda Tengo madera ¿No? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Hostia Pero claro Ahora Supongo que sea lo mismo ¿No? Vamos a coger esta De mientras De mientras Un momento Que diga Pongo una banda Pongo otra banda Veintitrés Veintitrés Joder Doce Catorce Trece Catorce Catorce Seis Nueve Nueve Falta un poquito Una pulmilla más Vamos a ver ahora Doce Doce Va a sobrar Y todo Pero bueno Tampoco pasa nada Hostia Se pueden estar Cargantas puertas La puta Ya era hora De que lo hicieran Tío Joder Ya era hora Aleluya Aleluya Lo de las puertas Lo de las puertas Vale A ver No Allí no Tiene que estar Voy así No Espeti Cambemorenao Hoy 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 Cero de Puta Oye Pero por qué Paro Estás fumando por robarse ya Ay Joder O sea Yo no entiendo por qué Haciéndolo de otra manera Van bien Y ahora No va bien Oh Abre Que paso Vale Aquí lo mismo Hostia No sabía que podía hacer Así Me cago Me cago Puto Mike Puto Mike Hop 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 Vale Ahora viene Lo jodido que es Abre la puerta Vilma Pues mira Ya sé Que se hace así Pues mira De puta madre Vale 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 Es que me hace mucha gracia Porque estoy aquí Aguantándome con las uñas Porque no es que Es que No hay espacio Estoy pegotándome con las uñas Y encima Habrá una puerta Para atrás ¿Sabes? Que hace mucha gracia Vale Colocamos esta hilera Y ya estamos De aquí Hop Hop Venga Venga voy a dar una pista Es algo que está en los retos Que hay que hacer O sea que ya podéis estujar la cabeza Un sobra nueve tío Yo como coño he contado Como coño habré contado yo Tiro y toti toti Tiro y toti toti Joder Va a ser lo que tengo que hacer después Al loro Que no estamos tan mal No hay ningún creeper No vale Bien Luego ya sabemos Lo que pasa Comidar Comidar no lo tiene yo Comidar Si Comidar Un filético Más rico que todo Ok Por aquí esto Y por aquí esto Ahora Aunque sea esto Ya me vale Mira que molón Está quedando Vaya es que siempre Tienen que llamarme En el momento justo Espera un momento Ahora llamo yo Vale Uy Encima se me está haciendo La noche Me cago Me cago Me cago Me cago Vale Yo no sé si esto lo ponía así Yo creo que lo hacía así Esto Yo creo que lo hacía así Si no ya lo cambiaré La última vez que dije eso Me arrepiento Pero bueno No es lo mismo ya cambiar Eso que he hecho yo antes Es un coñazo Por no llamarlo de otra manera Que esto lo estoy haciendo yo ahora Va a faltar piedra Y a lo mejor No la acabo Yo digo hostia A lo mejor Ya queda muy avanzada Tal y cual Los cojones Me queda aquí más trabajo Me queda más trabajo Que al pepe echar A todos sus chorizos Fíjate el trabajo que me queda Mira si me queda trabajo Me cago la leche Arriba Arriba Así Y ahora por aquí lo mismo Así Vale Perfecto Ahí no me va a llegar Uy papachi Pues mira Se me ha quedado ahí Pues esto ha cogido Muy buena forma Yo creo que os diga Pero ha cogido Una buena Buenísima forma Si 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 Cogido muy buena forma Pues nada chicos y chicas Yo creo que lo vamos a dejar aquí Con Casi el segundo piso Acabado Casi acabado El primero está acabado Por así decir Faltaría acabar los balconcitos Y El segundo Rematar el segundo piso Con piedra que vaya encontrando No queda mucho más No os imagináis ahora que aquí Hacer el colisio romano No Con lo cual ya En próximos episodios Podemos darle por finalizada La construcción Otra cosa es la puesta en marcha Ojo que es muy diferente Y poco más Poco más la verdad Así que nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Aquello que os haya avispado Lo encontráis rápido Lo que esté haciendo Y un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego